El senador electo Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que comenzará a programar reuniones para consensuar y darle continuidad a las 18 reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo que se va y la que llega. Entre las que destacan y que ha propuesto la presidenta electa Claudia Sheinbaum es integrar en estas reformas dos derechos que prometió en campaña, uno dirigido a mujeres de 60 a 64 años y otro como beca universal para jóvenes de educación pública. Vamos a empezar a programar reuniones sobre lo que son los primeros consensos que el Ejecutivo que se va y el que llega en la continuidad están planteando de las 18 reformas constitucionales. A partir de la reforma que estamos proponiendo para que se amplíen las becas a todos los niños y niñas, fortalecer el sistema de cuidados de las mujeres a partir de los 60 años a los 64, subrayo, no es la pensión ni la prepensión. De igual forma, dijo, les tocará también revisar la reforma al Poder Judicial, así como la reforma al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Otras dos reformas que son muy importantes, todas estas de alto impacto para Veracruz, es la de evitar la reelección. Vamos a oír a los que están interesados a lo que implica la reforma al Poder Judicial y vamos a procesar la reforma. Finalmente, comentó, tiene el perfil para poder integrarse en las comisiones de agua, bienestar o vivienda en el Senado y dijo se postulará para buscar la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional o la de Gobernación. Nora Hernández, RTV, Más Noticias.